Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarles a su amigo Homero Puente. Hoy desde acá, desde una linda comunidad que se llama La Lagunita, perteneciente al municipio de... ¿a qué municipio pertenece aquí, amigo? Jiménez. A Jiménez del Tebul. Estamos con mi amigo, ¿cómo se llama? Jota Isabel. Jota Isabel, de aquí, de La Lagunita. Oiga, ¿qué sabe qué es este lugar, amigo? ¿Qué se dice, qué cuenta la gente que era este lugar que está en nuestras espaldas? Acá está, yo no me doy cuenta bien porque yo acá estaba chiquillo. Pero a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto le hicieron los chupines. Los hacendados. ¿Pero qué se dice que era? No, pues, no sé yo. Porque, bueno, yo por lo poquito que me han contado, me decían que era un molino, ¿verdad? Donde, es una estructura donde se era, anteriormente era un molino, donde trabajaba con el agua, ¿verdad? Sí, es un molino. Es un molino. Bueno, ¿y qué molían? ¿Qué dice la gente de aquí, de La Lagunita? Se molía el trigo. El trigo. Ah, entonces en esta parte sembraban trigo. Sí. ¿Y aquí vinían y lo molían? Sí. ¿Aquí perteneció a...? Por eso estaba el patio ahí. Y ahí, vean. ¿Aquí perteneció a alguna hacienda? ¿A qué hacienda era, no sabes? A la hacienda de Corrales. A la hacienda de Corrales. Ah, mire qué interesante. ¿Corrales, a cuánta distancia está de aquí? Más o menos. ¿Unos 20 kilómetros, tal vez? No, no se vea posible. ¿Pero no está lejos? No, no está lejos. Porque, y bueno, yo por lo que miro, es una estructura, es una casona antigua, del tiempo de las haciendas, ¿verdad? Sí, pero esto es de las haciendas. De las haciendas. Y aprovechaban el agua, el río que está aquí, al pie de la casona esta antigua, para hacer que girara. Ahí va, ahí va, les dicen que alicante. Ajá. Pasa para arriba. Y todavía el agua está. Entonces, eso, eso, eso hacía que girara, que girara el molino. Eran unas piedras, ¿verdad? Que todavía tienen ustedes aquí. Son unas piedras de, para la gente que nos ve, amigos, son unas piedras de redondas. Que hace que gire. Y aquí aprovechaban la presión del agua, ¿verdad? Para que giraran. Oiga, pues, qué interesante aquí, en la lagunita. Sí. Sí, aquí tiene mucha historia. Oiga, y aquí no asusta, nunca lo asustaron. ¿Qué dice la gente? A mí no, pero a otra gente sí. ¿Qué le salía? Se le paraba aquí un bulto ahí en la puerta. ¿A poco así? Un maestro. Sí. Y la gente tenía miedo. Tenía miedo, pero todo así pasaba. Sí, es verdad. Es algo interesante, amigos, porque, miren, las casonas antiguas, este, se dice que asusta. Inclusive que hay tesoros, ¿no han buscado tesoros ahí? Ay, está bueno, oye. Sí, la gente sí busca. Pero sacaron, sacaron agua. Sí, pues es que aquí está el río. Oiga, aquí en la lagunita es un lugar muy bonito, oiga, yo veo que está muy bonito. Sí, pero ranchillo hay, vale. ¿Para qué ranchito es? ¿De cuántos habitantes es la comunidad de la lagunita? Más o menos. Unos 200 habitantes. Ah, bien. No sé decirle, pero tenemos poquitos. Son poquitos. ¿Aquí con qué ranchos colindan ustedes? Aquí colindan, el potrero. El potrero. ¿También pertenece a Jiménez del Teud? También. No, pues, pues interesante, amigos. Miren, amigos, este, este lugar, la verdad es que, desde que llega uno aquí, este, está muy bonito. Está, es una cosa preciosa de naturaleza. Y el lugar antiguo, pues, lo hace ver más bonito. Sí, porque, como quiera, estaba en la ciudad. Allá, allá no se ve nada. No. Y aquí, aquí, ustedes, miren nada más que bonita agua. Aquí corre muy bonita el agua, tienen bonitas cascadas. Aquí me imagino que la temporada de lluvias ha de ser una belleza, ¿verdad? No, sí, las aguas. Y uno, se toma uno a ver el río, ya les brinca el puente. Sí, bien bonito, ¿verdad? Oiga, amigo, amigo Isabel, usted tiene parientes en Estados Unidos. Sí. ¿A quién tiene por allá? Mándales un saludo. Yo tengo muchos sobrinos. ¿De quién se acuerda? Pues, de todos. De todos. ¿Y dónde están ellos? Unos están en Los Ángeles y otros están en... Se me olvidó. Por allá en Texas. En Texas tiene familiares también. Sí, también. Muy bien, ¿no? Pues, muchas gracias, amigo. A ellos lo van a mirar a usted, amigo. Entonces, pues, qué bueno que les mande un saludo a sus sobrinos. ¿Hermanos no tiene por allá? No, allá no. Pero es puros sobrinos y sobrinas. Sí. De aquí de La Lagunita. Sí. Pues, excelente, amigo. Les mando un saludo a todos, a todos los que se acuerden de mí de allá. Amigos y... Y mis familiares. Muy bien, amigo. Pues, ahí está, amigos. Un saludo acá del buen amigo Isabel. Que nos hizo favor de acompañarnos aquí al molino, aquí en La Lagunita. De guiarnos, de platicarnos un poquito lo que él sabe, lo que la gente cuenta de este hermoso lugar. Entonces, este lugar, amigo, me dice que eso era un molino. Y... Y hasta la fecha, pues, ahí está la... Ahí está la muestra. Ahí está la casona. Pues, interesante, amigos. De aquí de la comunidad de La Lagunita. Pues, espero que les guste este video, amigos. Hoy andamos acá en el municipio de Jiménez del Teol, fíjense. Hoy vinimos a visitar, a recorrer acá Jiménez del Teol. Y aquí, pues, ya nos habían platicado de esta casona antigua, amigos. Entonces, pues, precisamente, pues, es un molino. Es un molino antiguo. Entonces, pues, vinimos a mirar el lugar. Y espero que les guste, amigos. Les manda un saludo a su amigo Homero Puente, desde La Lagunita, Jiménez del Teol. Un precioso lugar de nuestro bello estado de Zacatecas, amigos. Espero que les guste. Saludos.